Federación Extremeña de Automovilismo Los directos de la FECSA Este momento muy bueno, por ejemplo, el año pasado cuando tuve ese bajón, pues nunca hubiese pensado que por hoy estaría pues, estoy más fuerte que nunca, con más ganas que nunca y creí nada más que nunca, ¿no? Entonces, pues, lo que te digo, que seguir trabajando y seguro que de aquí dos años me veo más fuerte que estoy ahora y más todos, ¿sabes? A seguir trabajando.